Contra tu pueblo ha contestado astuta y secretamente, y ha entrado en consejos contra tus protegidos. Ha dicho, venid y destruyámonos para que no seas nación, y no haya más que memoria del nombre de Israel, porque se confaulaban de corazón a una contra ti, hecho la alianza, y en las tiendas de los edomitas y los ismailitas, Moab, y los agarrenos, Gebal, Amun y Amalek, los filiteos y los habitantes de Tiro. También el asilo se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hades como Madian, como Israel y como Javín, en el arroyo de Crisio, que pertenecieron a el Dendol, fueron hechos como estiércol para tierra. Pon a sus capitales como Oreb y Acer, como Aceba y Salmuna. A todos sus príncipes que han dicho, heredemos nosotros a moradas de Dios. Dios mío, ponlos con los travesinos como Oaxaca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como tu tempestad y arrastralos con tu travesino. Dios mío, llena su rostro de vergüenza y busca en tu nombre, oh Jehová. Sean enfrentados, atrubulados y para siempre sean deshonrados. Y perezcan, conozcan en tu nombre Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra.